¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Por qué te fuiste? Decirme adiós, cariño, cariño. Si yo te daba mi vida, mi esperanza, mi razón. De ser, de estar, de extrañar, de tocar, de pesar, de llorar, de escribir, de sentir sobre ti. Esta noche la ruma me acompaña en silencio, la soledad que me dejaste. ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? Si yo te daba mi vida, mi esperanza, mi razón. De ser, de estar, de extrañar, de tocar, de pensar, de llorar, de escribir, de sentir, de amar. ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo? ¿Cuál fue la razón por qué ya no estás aquí conmigo?